Magia y mente, ¿cómo se relacionan? Bueno, hoy me gustaría demostrarles que a diferencia de lo que muchos piensan, el arte del ilusionismo no tiene tanto que ver con engañar nuestra percepción, nuestra vista, ni tampoco con la habilidad de manos o la distracción. Si bien estos son algunos de los elementos que en muchos casos conforman las ilusiones, la magia tiene más que ver con cómo nuestro cerebro traduce lo que vemos y percibimos para construir la realidad. Y es que donde verdaderamente ocurre la magia es en la mente. Por ejemplo, si yo ahora mismo les muestro esto, por ejemplo, esta carta, el 3 de corazones, automáticamente están dando por sentado que lo que tengo en mi mano es una baraja de cartas de póker, cuando en realidad no, es un bloque de cristal transparente con una carta encima. Bueno, gracias, gracias. Ustedes no estaban distraídos, ni tampoco hubieron una ilusión óptica. Tuvieron que saltar a esa conclusión con la información que estaba disponible. Y eso es algo bueno. Nuestra mente, con su inmenso poder creativo, se las está ingeniando todo el tiempo para construir la realidad más allá de lo que pueden nuestros sentidos. En gran medida hacen el uso de este recurso que se fundamentan muchos de los secretos del ilusionismo. Desde hace miles de años, los magos vienen experimentando y descubriendo de manera intuitiva fenómenos del funcionamiento del cerebro. Recientemente, los neurocientíficos empezaron a darse cuenta de esto y ahora mismo se reúnen con magos en el laboratorio para estudiar de manera interdisciplinaria cómo funciona el cerebro. Los magos no sólo descubrieron mecanismos para manipular la percepción y la atención, sino también mecanismos para manipular la memoria. Ellos pueden hacerles olvidar cosas que pasaron y recordar cosas que no pasaron. También, mecanismos para manipular las decisiones y la sensación de libertad que se tiene respecto a estas. Sobre esto último, todavía estamos trabajando junto con investigadores del CONICET y del Laboratorio de Neurociencias de la Universidad Torcuato de Itela. Por otro lado, otro preconcepto que se suele tener sobre el ilusionismo es que es más fácil engañar a una persona alcoholizada, distraída o de bajo nivel educativo. La verdad es que sucede todo lo contrario. Para experimentar la buena magia, es necesario poner nuestras funciones cognitivas lo más en juego posible. Estar concentrados, atentos, retener información, razonar, inferir, etc. Y mientras más implicados intelectualmente en el mundo estamos, más capacidad de asombro tenemos. Darwin Ortiz, un gran teórico de la magia y su psicología, define el ilusionismo como la presencia de un efecto para el que no se puede concebir causa. Por ejemplo, suelto este anillo, el efecto es que cae en mi mano. La causa, que lo solté, la fuerza de gravedad y todo lo que eso implica. Ahora, si este anillo desapareciera de mi mano derecha y apareciera de mi mano izquierda, ustedes tendrían que poder descartar todas las causas posibles para verlo como un hecho mágico. Que no lo solté de mi otra mano porque estaba lejos y se habría visto, que no estaban distraídos, que no estaba usando mangas, que no hay espejos, etc. Entonces, al final, la magia es un proceso intelectual. El espectador tiene que ser capaz de eliminar toda causa posible para llegar a concluir que lo que acaba de experimentar es magia. Hoy me gustaría mostrarles una especialidad del ilusionismo llamada mentalismo, que por sus características dejan evidencia que donde la magia sucede es en la mente, ya que no se necesitan aparatos ni elementos prácticamente. Tampoco requiere de manipulación, habilidad de manos o distracción. Respecto a los efectos que van a venir ahora, una posible causa o explicación para muchos va a ser que estoy en complicidad con los participantes y que está todo preparado. Así que para eliminar eso, voy a arrojar esto hacia atrás, una X de TEDx, y el primero que lo agarre, por favor, que se ponga de pie. ¿Cómo es tu nombre? ¿Cómo? Agustín, Agustín. ¿Podrías lanzar, por favor, quedarte de pie, pero lanzarlo más, lo que puedas, la X para atrás? Vamos a necesitar un segundo participante. Por favor, lanza la X. Por favor. Y ahora, la dama que esté más cercana a la persona que le cayó, voy a necesitar, por favor, que se acerque al frente. Por favor. Ahí ya fue elegida ella, que dijo, no, Dios mío, ¿por qué? Porque, por favor, necesito que te acerques un segundo al frente y vos también. Que el primero, ¿cómo era tu nombre? El que estabas parado recién que te cayó el like. Agustín, por favor, también pasa al frente. Pasen rápidamente acá al frente, mientras le damos un fuerte aplauso para ellos. Muchísimas gracias. Sí, la verdad que sí. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un placer. ¿Podrías ponerte de este costado? Perfecto. Voy a intentar, no te preocupes, es algo muy sencillo, no vas a tener que... Nada, es algo muy sencillo. Voy a intentar conectarlos a los dos de una manera especial, ¿está bien? Me habías dicho tu nombre, no me dijiste Mariana y el tuyo Agustín. Agustín y Mariana. Por favor, Mariana, descruzate, por favor, relajate, respira hondo, exhalá. Necesito que hagas lo siguiente. Cerrá los ojos. Cerrá los ojos. Mariana, relajate, relajá las manos. ¿Sentís esto? ¿Sí? Perfecto. ¿Y esto? A partir de ahora, necesito que memorices todo lo que sientas, porque después te voy a hacer varias preguntas al respecto de lo que sentiste. Pero es importante que no digas nada hasta que yo te pida y que no abras los ojos hasta que yo te diga, ¿está bien? Y no vale espiar. Mariana, por el sonido de mi voz, te das cuenta que no estoy cerca tuyo y ahora no te estoy tocando, ¿cierto? Pero recién sentiste que te toqué, ¿cierto? ¿Sí? Mariana, hacerme un favor. Extendé tu mano derecha hacia el frente para que todos vean. Y por favor, señalame con los dedos, indicame solo con los dedos cuántas veces sentiste que te toqué. Por favor, solo con los dedos. Sí, mostralos. Excelente. Bajá la mano. Una pregunta más. Obviamente sentiste que te toqué en la frente y en el brazo, pero el último toque fue... ¿Podrías señalarme con tu mano derecha dónde fue? Con tu mano derecha, por favor, señalame el último toque. Ahí. Perfecto. Mariana, ¿sentiste cuando te toqué recién? ¿Podrías señalarme con tu mano dónde? Ah, en el pie. Por favor, acordate de inhalar y exhalar. No digas una sola palabra. Mariana, ¿sentiste cuando te toqué recién? Sí, ¿podrías señalarme con tu mano derecha dónde? Por favor, ahí. De nuevo. ¿Señalarme con tu mano derecha dónde? Y ahora ya no lo estás sintiendo más, ¿cierto? Ya no lo estás sintiendo más, ¿cierto? Excelente. Abrí los ojos. Mariana, una pregunta. ¿Vos sentiste cuando yo te toqué, te rocé la nariz así? ¿Lo sentiste, cierto? Que te rocé con la carta así. Y sentiste cuando te toqué acá, ¿cierto? Y sentiste cuando te toqué el pie también. Y sentiste antes la frente y el brazo, ¿cierto? ¿Sí? Esto es lo raro. Y todos están de testigos y después lo vas a poder ver por el video. Y yo te digo, nunca te toqué. Nunca te toqué. Lo toqué a él en esas partes y vos lo sentiste. ¿A vos nadie te tocó? La verdad. ¿Qué les parece si llevamos esto un paso más allá? Vamos a intentar conectarlos no solo físicamente, sino también mentalmente. Necesito que para esto se pongan cómodos. Así que vamos a ir alcanzándoles unas sillas. Muchas gracias, excelente. Muchísimas gracias. Para que ustedes puedan sentarse, ponerse cómodos. Perfecto. Y quiero que durante este momentito se miren a los ojos, por favor. Y que se intenten compenetrar el uno con el otro. Que intenten ponerse en la piel del otro, por favor. Esto no sirve para nada, pero queda bonito. No sirve para nada, pero queda bonito. Y ahora viene lo bueno. Vamos a ver. Bueno, traje acá que me dieron de la organización. Me dieron unas revistas. ¿Está bien? ¿Se ven ahí? Unas revistas. Y que quiero que elijas, por favor, una revista cualquiera. Da lo mismo. Para la que está más cerca de vos. ¿Seguro? ¿La que está más cerca tuyo? ¿Seguro? Porque mirá que todo el mundo elige la que está más cerca suyo. ¿No? Esa, perfecto. ¿Querés cambiar? Y nadie cambia. Nunca nadie cambia. No, mentira. ¿De verdad? ¿Querés cambiar? No, les dije. Nunca cambia. Bueno. Revisala, podés verla, etcétera. Entonces, la idea es esta. Quiero que... ¿Cuántas páginas son, más o menos? 90. Sí, más o menos. O 114 ahí, ¿no? Por favor, decime alto. Ahí, ¿seguro? ¿Querés por ahí? ¿O querés por ahí? Seguro. Excelente. Entonces, la idea es esta. Vamos a retirar la página por donde me paraste. La vamos a cortar lo mejor posible. Ahí está. Y quiero que la tengas... Bueno, podés revisarla, verla, echarle un vistazo. ¿Está bien? Mirala. Revisala. Tiene mucho texto la página, ¿cierto? Perfecto. Quiero que... Vas a pensar en una palabra ahora. Pero, ¿por qué quiero que pienses en una palabra con esto? Porque quiero que sea completamente al azar. Porque si ahora a él se le ocurre una palabra, alguien puede decir que yo se lo influencié o que... Es una palabra muy fácil. Hacemos, por favor, agarrá la hoja y rompela por la mitad. Rompela por la mitad. Y arrojá... Hacé un bollito con una de las dos manos y arrojálo. Muy bien. Tenías una ira acumulada ahí, ¿no? Bueno. Rompe de vuelta por la mitad. Rompe de vuelta por la mitad. Y arrojá el que quieras. Cualquiera de los dos. Ese. Ahí está. Perfecto. Esto es terapéutico ya para vos. Bueno. Hace una cosa. Rompe una vez más. Rompe una vez más. Y arrojá el que quieras, arrojalo. Sí, de cualquier lado. Ahí ya aflojás. Viste que ya vas liberando la... Bueno. Y ahora te queda un pedacito en la mano, ¿cierto? ¿Tiene bastante texto? ¿Tiene texto? Sí, perfecto. Voy a necesitar que pienses una palabra cualquiera del texto. Una palabra cualquiera, pero no la digas. Pensá una palabra cualquiera del texto y tenela en tu mente. ¿Está bien? Guardá el pedacito en el bolsillo, donde vos quieras. Bueno, ahí, perfecto. ¿Tenés la palabra en mente? ¿Vos creés que podrías adivinar la palabra que él está pensando? No. Bueno, les voy a demostrar cuán improbable es adivinar esa palabra, para que tengan la sensación de lo improbable que es. Vas a intentar tan solo adivinar una letra. Una letra, para que vean lo difícil que es. Por favor, decime, por ejemplo, la primera letra. La primera letra de la palabra. ¿Qué letra pensás que es? ¿T? ¿Es la T? ¿Cuál letra es la primera letra? ¿Cuál es? ¿Sí? ¿La H? No. Es muy difícil. Realmente, tan solo adivinar una letra es muy improbable. Vas a intentar adivinar la palabra completa. ¿Qué te parece? Te vas a tener que guiar por tu intuición. No vas a poder, quedate tranquila, que yo te voy a ayudar. Tenés que guiarte por la intuición. En un momento, vos vas a escribir, tenés un blog acá, vos vas a escribir la palabra. Viene en grande en este blog, ¿está bien? En grande para que todos puedan verla. Pero tratar de que no lo vea ella, es importante. Que no lo vea nadie y que no lo vea ella. ¿Está bien? Vos no solo vas a tener los ojos cerrados para no ver, acá hay mucho silencio. Vas a a aislarte completamente del ambiente y quiero que te tapes los oídos en un momento con los dedos, así. Lo mejor que puedas, te vas a tapar los oídos para aislarte completamente del ambiente y escuchar solo el ruido de tus pensamientos. Yo te voy a sostener así, mirá, así la frente. ¿Para qué? Para que cuando yo saque mi dedo, esa es la señal para que abras los ojos. ¿Está bien? Porque no vas a escuchar nada. Perfecto. Entonces, cerrá los ojos, tapate los oídos y concéntrate. ¿Está bien? ¿Cuál crees que es la palabra? ¿Cuál crees que es la palabra? ¿Cuál? Por favor, decida al micrófono. ¿Cuál? ¿Historia? Por favor, mostralo. Historias, historias, exactamente. Fuerte el aplauso para ella. Fuerte el aplauso. Muchísimas gracias. Fuerte el aplauso para Agustín. Muchísimas gracias. Agustín, podés llevarte el recuerdo de la revista, podés llevarte el papelito. Y muchas gracias a todos. Muchas gracias. Gracias. Gracias.